Youtube no es igual, solo piensa en lo viral Famosos tienen el control, los ricos tienen el rol Creadores olvidados, políticas sin cuidado Justicia no hay aquí, solo importa quien tiene más Y no le importa a nadie más, la verdad no escucharás Creadores apagados, de los ricos preocupados Un día todo cambiará, la verdad brillará Quizás la gente verá, que es lo que en verdad hay Políticas inconsistentes, para todos diferentes Solo mira quien tiene poder, solo ellos tienen el placer No le importa a nadie más, la verdad no escucharás Creadores apagados, de los ricos preocupados No le importa a nadie más, la verdad no escucharás No le importa a nadie más, la verdad no escucharás No le importa a nadie más, la verdad no escucharás